Al menos 10 palestinos muertos, todos miembros de una misma familia, tras alcanzar un bombardeo israelí y una casa al oeste de la ciudad de Gaza. Se trata del mayor número de víctimas registrado en un solo ataque en los últimos días. El movimiento palestino Hamas responde inmediatamente con el lanzamiento de varios cohetes hacia territorio israelí. Naciones unidas. Pide un alto el fuego inmediato. El secretario general apela a todas las partes al inmediato cese de los combates en Gaza e Israel. La escalada militar en curso ha provocado un gran sufrimiento y destrucción. Se ha cobrado decenas de vidas civiles, incluyendo trágicamente a muchos niños. Mientras en Jerusalén Este al menos nueve personas han resultado heridas durante la detención del líder islamista Kamal Hatib, de las que cuatro estarían graves. La policía israelí habla de resistencia violenta de los vecinos de la zona, con cortes de carreteras, lanzamiento de piedras, además de abrir fuego contra los agentes con objetos incendiarios. Los violentos disturbios se extienden como la pólvora por diversas ciudades palestinas, como Hebrón, en Cisjordania. Hasta la fecha, las autoridades palestinas han confirmado la muerte de al menos 130 personas, entre ellas 30 niños, además de 900 heridos, mientras que otras nueve personas han fallecido en territorio israelí por los ataques de las milicias.